¿Qué pasa con el terminal de Cumbana? Como ves, hace días me reuní con las líneas autobuseras para el precio del pasaje, para que no le pongan sobreprecio. El precio del pasaje es 125 bolívares, cuando es habilitado 150 bolívares y quedamos de acuerdo con Indepavi, la Defensoría del Pueblo y la Administración del terminal. Como ves también, hemos hecho un trabajo muy bueno dentro del terminal con el asfaltado y el mantenimiento del terminal y la pintura que le hemos metido al terminal para que tenga otra cara el terminal, para que los pasajeros, los usuarios, los temporadistas vean que sí, el terminal tiene otra cara. Y hoy lunes a las 9 una reunión con los choferes de los carritos, de las líneas organizadas. Bueno, ve la hora que todavía no han llegado, pero vamos a hacer la reunión con los que estén para bajar la información de Indepavi, de la ONA y que no deben ponerle sobreprecio. El pasaje para Carrupa no vale 90 bolívares, están cobrando 100 y pico, no vamos a permitir eso acá dentro del terminal. Hace día, ayer estuvo aquí presente también Indepavi, estuvo la ONA haciendo varios chequeos a los choferes, donde salió un señor positivo que casi que rentó la broma del alcohol. El señor Elio le detuvieron el carro y le colocaron varias multas por estar trabajando tomando. Le agradecemos a los choferes que de verdad que traten muy bien al usuario, que trabajen con él. ¿Pasaje para Marigüitar? El pasaje para Marigüitar en autobús vale 13 bolívares y en carrito vale 20 bolívares. ¿Y para Santa María? En Santa María vale 35. En donde venden el listín, donde tenemos la recaudación, ahí está la lista de precios. Todavía tiene la lista de precios, el usuario puede ir allí y observar su lista de precios y pagar como debe ser para que los choferes no le pongan sobreprecios. Yo le agradezco de verdad al usuario que vengan a acumar a los temporistas, que vengan a acumar a disfrutar sanamente, para que pasen bien su Semana Santa y salgan como debe ser también para que lleguen a su destino sanamente. Gracias.